Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. De aquí de los Estados Unidos, bueno, de mi país, muchas. Aquellas personas que deseen, voy a tener una gira aquí en Estados Unidos que pronto les estaré anunciando. Por ejemplo, reúnanse en grupos de 12 personas, en grupos de 20 personas. ¿Para qué? Para que se hagan la consulta, se hagan canalización energética, se hagan limpieza, despojo de liberación, purificación del agua. O sea, el día que tú lo hagas, tú vas a saber lo hermoso, lo maravilloso, lo especial. Y aparte de esto, las cosas las hago con pasión. Y las hago de la mejor manera que aprendí desde hace muchos, muchos años. Y les puedo decir algo, que lo que yo hago a nivel espiritual, quienes me conocen, saben que es excelente. No, perdónenme la modestia, pero las limpiezas que yo he hecho, las canalizaciones que yo he hecho, los despojos de liberación, la purificación del agua, o sea, son limpiezas. Aquí no, o sea, es algo que tienes que verlo. Es algo que tienes que sentirlo. Esos baños, esas purificaciones del agua, sí, eso, reúnanse en grupos de 12 personas, en grupos de 20 personas. Próximamente estaré en Puerto Rico, ya me han llamado varios grupos de personas. De Texas, desde Houston, desde Tampa, en República Dominicana, también en Venezuela, Colombia. Reúnanse en grupos para poder hacer algo que usted se sienta bien. No va a ser un solo día, eso va a ser entre dos a tres días, tal vez cuatro días, que yo me dedique a ustedes en la consulta, en la limpieza, en la purificación del agua, en la canalización energética. Pero si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer a la perfección. Entonces, es para que te despojes, para que te sientas bien, para que atraigas buena vibra. Tienes que verme, tienes que verme haciendo las cosas. Entonces, mi canalización, la limpieza, que hacemos, lo hacemos con pasión. Y no nos gusta dejar las cosas a medias en el trabajo espiritual. Tú que me conoces, sabes que lo que yo he hecho en este tipo de camino espiritual, me gusta hacerlo a la perfección. Aquellas personas que deseen contactarse conmigo, reúnanse en grupos de 20 personas, para uno hacerle las consultas, y aprovechar hasta tu limpieza, tu purificación del agua, tu defumación, tu recogimiento, tu desprendimiento, tu amuleto. Pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Te parece? Vamos a hacerlas bien. Ahí tiene mi correo electrónico y un número telefónico para que te contactes conmigo. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua. Tenemos cáncer, tenemos a escorpión y tenemos al signo de Pisces, cáncer. Tenemos el carro, cuatro de basto, la emperatriz, el dos de espada, cáncer. Para ti el 35. Para ti el 35. Me gusta el 35. Y el color dorado, el color dorado. Usted va a salir de viaje. Un viaje inesperado. Vas a pedirle a tu familia que te espere. Vas a hacer una... Puede que te mudes. Usted se va a mudar, va a buscar una... Se va a mudar en un lugar muy cercano. O sea, pero... O sea, te vas a mudar pero complaciente. Te vas a sentir bien porque vas a sentir comodidad, tranquilidad. Usted va a vivir en una casa cómoda. Veo que vas a arreglar unos papeles de... No sé si son documentos de visa, documentos de pasaporte, documentos de traslado, de viaje. Te viene una remesa. Te viene un paquete. Te viene algo a la puerta de tu casa. En la parte de la salud, tenga cuidado con los ojos. Malestar en los ojos. En la parte económica, un dinero que tú tienes... Vas a vender algo para tener un dinero para invertirlo en algo. Esto tiene que ver con inversión. En la parte laboral, le confías tu secreto a tu pareja. Quien te ayuda a ver tus errores, analizarte como persona para que puedas llevar un camino correctamente positivo. En la parte del amor, bienestar, tranquilidad y armonía. Solteros. Descubres que una persona de tu confianza, una persona que tú apreciabas, que tú valorabas, te mintió, te engañó. Dice aquí, para ti 35, el color dorado. 35, el color dorado. Vamos con Scorpio. Scorpiamos. Vamos a ver, Scorpio. Para ti. 5 de espadas. El emperador. La luna. Sota de bastos. Para ti. El 57, el color gris claro. 57, el color verde. Toda deuda que usted tenga, páguela. Toda deuda, compromiso que tenga, páguela. Aquí es tiempo de que usted haga un cambio en su vida, que le ayude a mejorar, a ser una mejor persona. Y que encuentre el rumbo de lo que quiere de verdad. Esto habla de la firma, no de papeles. Documento, una alegría, una gran satisfacción. Te van a tomar en cuenta. Te van a dar el apoyo que te mereces. Te van a dar el respaldo que te mereces. Te van a tomar en cuenta para un futuro proyecto que en sí, tú vas a ser la guía, la orientación y el respaldo dentro del plan proyecto. Vemos aquí la luna. Vas a estar emotivo, sentimental, pasional, emotivo. Vemos aquí que en la parte de la salud, un disgusto, una alteración, cosa pasajera. Nada que tenga que lamentar. En la parte económica, está siendo como reservado, equilibrado. Está siendo como más cuidadoso con la parte del dinero. En la parte laboral, tú eres independiente, eres libre y autónomo y tú vas a ser el artífice de tu propio destino. En la parte del amor, creo que es una discusión con tu pareja por causa de derroche, de gasto de dinero innecesario o de pérdida de dinero y no te des cuenta de lo que está pasando. Solteros, la suerte la has tenido como represada. La suerte ha estado ahí como entre la espada y la pared. Ya, abre los ojos, libérate de todas las cosas negativas que te opacan y sal adelante a comerte el mundo. Para ti, 57, el color gris. Vamos ahora con pisianos y los y las pisianas. Los pisianos y las pisianas. Vamos aquí, el color morado. El color morado para ti, 89. 89, el color morado. 89, el color morado. Aquí habla la perturbación espiritual que tú tienes. Aquí tienes un altar, aquí tienes una bobeta espiritual. Aquí tú haces las cosas sin pedir permiso. Tú no te estás dando cuenta que a nivel espiritual tú te riges por tus ancestros. Tus ancestros quieren lo mejor para ti, que tú hagas cosas que te ayuden a ser una mejor persona. Alguien quiere tratar de manchar tu honor, de desprestigiarte como persona. También veo que tu mamá o tu padre quieren decirte algo que tú no has permitido. Que tú no te has dado el tiempo. Que tú no has tenido el tiempo para aprovecharlo. Vemos que en la parte laboral, perdón, en la parte, te veo viajando. Veo que vas a montar un negocio, una franquicia. Vas a montar un proyecto de tipo laboral. Recibes un dinero. En la parte de la salud, una decepción, una molestia. Esto te causa un trauma. En la parte económica, recibes un dinero. Esto tiene que ver con un negocio. Vas a recibir una buena asesoría económica. Ya basta. Suéltate. Ábrete. Para que puedas tener la opción de salir adelante en tu vida profesional. En la parte laboral, celebrarás que te dan el puesto que tú quieres. Te consolidas a nivel profesional como quieres. En la parte del amor, veo aquí la templanza. Usted necesita reivindicarse con su pareja. Atender a su pareja. Valorar a su pareja. ¿Qué está pasando en el amor aquí? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Solteros. Tendrás una gran alegría. Comenzarás unos estudios. Comenzarás un proyecto educativo. O te vas a preparar a nivel personal, a nivel profesional. Para ti, 89 piscis. 89 piscis. Señoras y señores, ahí está en pantalla mi correo electrónico. Consultas con hermesramírez.com y el número telefónico que aparece en pantalla. Más 1, 7, 7, 8, 6, 9, 6, 1, 5, 2, 8, 6. Ayer tuvimos una dificultad técnica. Le pido disculpas porque, bueno, hay que saber admitir que hay errores humanos que a veces nos cuestan un poco. Y de repente usted no está al tanto, pero hay que decir las cosas claras. Puede ser, no podemos estar con tapujos aquí diciéndole mentiras cuando estamos en un medio que aquí la gente sabe cómo es todo. Error técnico. Se borró una información. La recuperamos. Y, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Esto lo hacemos con pasión. Yo lo hago con pasión. No se preocupen. Y hay que conversar con mi equipo técnico que, por favor, estuviera más pendiente para que todo esto maravillosamente continúe de la mejor vía, de la mejor manera. Así que, señoras y señores, no se preocupen que tenemos muchas cosas que darles. Bendigo el bien. Soy Hermes Ramírez. Y, por supuesto, entra a mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Toca la campana, suscríbete y comparte el video con todos y cada uno de tus amigos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.